Un saludo fraterno para cada uno de ustedes que se conectan en estas horas del día, a ofrecer con fe, con cariño, el ángel usa nuestra madre, pidamos con fe por los enfermos, por nuestros países, pidamos la paz del mundo. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obrigracia el Espíritu Santo. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio de Ángel Gabriel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, seamos llevados a la gloria y a la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, que nuestra Madre de la Virgen María los bendiga en este día, los acompañe siempre. ¿Qué haces en tu canal? No te olvides todos los días la coronilla, a las 3 de la tarde, hora colombiana. Oramos por tus necesidades. Este es un canal misionero y católico, donde día y noche oramos por todos los que nos necesitan.